Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comencemos con una semana de muchas noticias de moda y belleza. De eltiempo.com el titular, las colecciones más destacadas de la semana de la moda de París. Como es habitual, la agenda del mes de la moda finalizó en París con su tradicional Fashion Week, esta vez realizada del 28 de septiembre al 6 de octubre para mostrar las colecciones Primavera-Verano 2021 de 84 marcas responsables de la organización de 19 desfiles, 20 presentaciones físicas y alrededor de 45 eventos digitales. Entre las marcas francesas más destacadas están La Gran Apertura por parte de Dior, Givenchy que estrenó director creativo, el nuevo lujo de Jean-Baptiste Bali y la innovadora pasarela de Belmaine. En una noticia de Infobae.com, la tendencia impensada, las canas están de moda. Les impusieron celebrities como Gwyneth Paltrow antes de la pandemia en busca de la autenticidad y de mostrar el lado más real de la belleza, pero con los protocolos que nos han alejado de las peluquerías ganaron el Street Style. Son las canas las estrellas de la cuarentena. También tenemos de DiarioLibre.com 10 tendencias de moda que prometen arrasar en 2021. Estos son los flecos, estos que se usaron mucho en los años 90. También tenemos el Total White, ya que el blanco es la representación de pureza y paz. Tenemos los pantalones de cuero que los vimos en el otoño del 2019 y ahora están de regreso. Los lunares, colores neón y hombreras super marcadas. Estampados de flores sobrecargados, maxi bolsas, entre otros. Por otro lado, de compromisoempezarial.com, versatilidad y durabilidad para una moda y un turismo más slow. Este artículo nos habla de cómo este emprendedor se planteó crear un calzado versátil de materiales resistentes y respetuoso con el medio ambiente para unar la necesidad de cuidar el planeta con hacer una moda basada en el slow fashion. Leemos ahora de la vanguardia.com, Sara lanza sus prendas más icónicas de los 90 y los 2000. Que la moda es cíclica es algo que siempre se ha escuchado en la industria. Una frase que ahora Sara ha confirmado con su nueva colección que es pura fantasía. La firma acaba de presentar la línea Archive Collection. Una selección de aquellas prendas icónicas de la historia de la firma de Inditex que promete arrasar en ventas. De Vogue.es, quieres prendas generosas. Daniel Lee sobre cómo el confinamiento ha cambiado el lujo. Ahora que la colección primavera-verano de Bottega Veneta está a punto de revelarse, Lee y su equipo se pasaron los días de confinamiento trabajando en ideas de diseños desde casa. Y así tratando de averiguar qué puede significar el lujo en un mundo post-pandémico. Es así que menciona que es momento de pensar que quizás el desfile de moda no sea lo más importante y que quizás no se tenga que hacer uno cada temporada. También de Vogue.es, esta modelo italo-senegalesa es la que más desfiles de primavera-verano 2021 ha hecho. Mati Faldiva se ha coronado como la modelo más prolífica de la temporada. Ahora pasamos a un grupo amplio de noticias de Fashion Network.com. La primera, el diseñador Kenzo Takada, fallece en París a los 81 años. El diseñador japonés Kenzo Takada, fundador en los años 70 de la firma Kenzo, falleció este domingo a las afueras de París a los 81 años por una complicación tras haber contraído la COVID-19 y formó un portavoz de su marca de decoración K3. Por otro lado, el Bogotá Fashion Week cierra con éxito su primera edición digital. El Bogotá Fashion Week cierra las puertas de su primera edición digital, sus presentaciones y agenda de moda, pero conserva por lo menos seis semanas más su agenda de negocios. Las marcas participantes en el evento continúan desarrollando su estrategia comercial en la plataforma Yor hasta el 20 de noviembre. En la misma página se alista la nueva edición 100% digital de Buenos Aires Fashion Week. Los días 3 y 14 de octubre se realizará una nueva edición de Buenos Aires Fashion Week, que por primera vez en su historia será 100% digital como moda de adaptación ante la pandemia del coronavirus. Le vemos ahora a la diseñadora peruana que triunfa en París con moda eco-responsable. Cuando en 2009 la franco-peruana Cintia Guerrero empezó a fabricar jerseys de alpaca, junto a mujeres en riesgo de exclusión en Lima, la tomaron por loca. Hoy su firma, Estela Pardo, es uno de los referentes de lana eco-responsable en París, donde acaba de abrir su primera tienda física. En otro titular, nace en Chile la iniciativa E-Sale Regiones para impulsar el e-commerce en el interior del país. La primera edición del E-Sale Regiones, evento de comercio electrónico organizado en Chile desde la mesa de e-commerce de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y que cuenta con el apoyo de Corfo, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Comercio de Santiago, se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre con la meta puesta en impulsar el comercio electrónico en el interior del país sudamericano. También se llenan los salones textiles de confección en Shanghai. Después de la cancelación de su edición de marzo y una sesión de recuperación en julio, los principales salones textiles y de ropa chinos finalmente desreanudaron en Shanghai del 23 al 25 de septiembre, atrayendo hasta 73.500 visitantes. Una señal de recuperación para los distintos organizadores, cuyos eventos se celebrarán en agosto de forma excepcional el próximo año. Leemos ahora Hermes, calidad, calidad y calidad. El sueño de Hermes el sábado fue una declaración de moda purista y una celebración del amor francés. En el desfile más hábilmente organizado hasta ahora en el calendario de pasarelas internacional. Continuamos con Fashion Network y la noticia Isabel Marant presenta su show post pandemia y pre olimpiadas. Sabemos que falta al menos tres años para los Juegos Olímpicos de París, pero tuvimos un primer indicio, incluso con una visión de bailarines acrobáticas, de cómo podría ser según Isabel Marant este jueves por la noche. Por otro lado, Rosalía, artista invitada en el desfile de lencería de Rihanna. La cantante Rihanna ha organizado todo un espectáculo para lanzar su colección de lencería a modo de performance, en las que han participado las tops del mundo de la moda y ha tenido como artista invitada a Rosalía, que ha cantado Relación y Tecaína. Tenemos ahora a Emilio Pucci, reinventa su estilo con un equipo reforzado. Emilio Pucci ha presentado su nueva imagen. La marca de lujo italiana, que no contaba con un director creativo desde 2017, había estado buscando su identidad durante varias temporadas, confiando en un equipo creativo interno muy joven y al mismo tiempo explorando colaboraciones. En febrero, Pucci reforzó su estudio con la llegada de un nuevo director de diseño con una sólida experiencia y los resultados nos hicieron esperar. También de Fashionnetwork.com, Perú Moda sube el telón digital uniendo sostenibilidad, negocios y moda. Perú Moda abrió oficialmente las puertas de su primera edición digital este 5 de octubre, con una conferencia magistral sobre sostenibilidad e innovación entre los directivos de las principales entidades comerciales del país. La Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria y PROM Perú. Por otro lado, Gabriela Hearst lleva Punta del Este a París. Pocas cosas le gustan más a la Fashion Week de París que un debut. Y la mayor inauguración de esta temporada fue el primer desfile francés de Gabriela Hearst. Por otro lado, Pity Huomo promete una edición física para enero de 2021. El organizador florentino Pity Magin anuncia el regreso de Pity Huomo en formato físico para su sesión de invierno. La Feria de Moda Masculina de referencia se celebrará del 12 al 14 de enero de 2021 nuevamente en Florencia. El evento durará tres días en lugar de cuatro, pero con jornadas más largas, mientras que una versión digital se ofrecerá en paralelo. Leemos ahora al salón parisino Sphere Llévalo Digital a un nuevo nivel. Sphere, el nuevo salón para talentos emergentes que debutó en enero y realizó su última edición esta semana en París, resultó ser todo un acontecimiento. Esto con algunos célebres jóvenes aspirantes y algunos rostros verdaderamente novedosos. Pasamos a otro titular, Savage por Fenty lanza ropa interior masculina. La querida marca de lencería de Rihanna, Savage por Fenty, ha revelado su expansión hacia la ropa interior masculina. Leemos también de Fashion Network. Sheparelli y el surrealismo de hoy en día. Una casa que está ganando mucha atención es Sheparelli, donde el modisto Daniel Rosberry reveló sus últimas ideas de Peter Porter el domingo en una sesión de fotos que hizo él mismo en su paseo matutino favorito por París. Pasamos a Chanel va de París a Los Ángeles en un modo estrella de cine moderno. El glamour de estrella de cine se apodera de Chanel, pero para lucir fabulosa todos los días y no solo por la alfombra roja en un show dentro del Grand Palace este martes, el último de los nueve días de la semana de la moda de París. Ahora tenemos Patagonia sigue apostando por la producción ecoamigable en Colombia. La industria textil colombiana avanza a grandes pasos desde el diseño y la presentación hasta la producción y los procesos. Supertex, una de las maquilas deportivas más importantes del país, renueva su contrato de producción con Patagonia bajo el compromiso de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Más noticias de fashionnetwork.com, Gucci entra al mundo de la segunda mano al asociarse con Del Rio Rio. La casa de moda italiana Gucci se introduce en la economía circular de la moda a través de una nueva asociación oficial de reventa con el marketplace de segunda mano del lujo Del Rio Rio. También Touche avanza en su estrategia digital y habla un e-commerce internacional. Touche, la marca colombiana de trajes de baño, ropa interior y moda de playa, venía avanzando con su proyecto digital antes del inicio de la pandemia. Con presencia virtual en el territorio colombiano, el aislamiento y el cierre de fronteras para las exportaciones de gran formato impulsaron la apertura de la venta directa internacional. En otra noticia, The Vampires Wife firma una colección con H&M. Favorita de muchas actrices, la firma The Vampires Wife, creada por la diseñadora y modelo británica Susie Cave, se une por primera vez a H&M en una colección vanguardista elaborada a partir de materiales sostenibles como el poliéster y el nylon reciclados. Y se ha posicionado en España como la cuarta más utilizada con cerca de 16 millones de usuarios. Leemos ahora Amazon convertirá la vida de Amancio Ortega en serie de televisión. Amazon Prime Video prepara una serie sobre la vida de Amancio Ortega basada en la biografía escrita por Covadonga Oshian. Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara. Tenemos por otro lado de Claudio Drescher. Quienes no se modernicen e incorporen cambios de la industria 4.0 no van a poder sobrevivir a lo que viene. La industria de la moda ha sufrido un gran impacto por la pandemia del coronavirus y casi ningún país del globo pudo evadir esta situación. Sin embargo, dicho sector se vio fuertemente perjudicado en Argentina y tanto las empresas como el gobierno se encuentran hace meses en una búsqueda activa para mejorar la situación. Leemos Excel Moda inicia la cuenta regresiva para su edición digital. Excel Moda, el Congreso Latino de Moda, confirma su edición especial 2020 en formato digital. El evento se celebrará del 19 al 23 de octubre y tendrá su sede virtual en Cartagena bajo el lema Hoy, un futuro no imaginado, que espera reunir personalidades y exponentes de toda la región. Leemos Colombia confirma la fecha del ciberlunes. Desde hace unos años, el mes de octubre ha cobrado importancia en el terreno comercial de Colombia de la mano de las promociones en el canal digital. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico confirma la última edición anual del ciberlunes en el país los próximos 19, 20 y 21 de octubre. Continuamos con Fashionnetwork.com Los salones de moda en París resisten juntos frente a la crisis. Contraviento y virus. Esta edición de otoño de 2020 de salones de moda de París, que tuvieron lugar del 2 al 4 de octubre en el corazón de la capital, no fue clásica en absoluto. En Francia, el encuentro era el primer gran salón de moda que se celebrara desde el inicio de la pandemia de coronavirus en Europa la pasada primavera. Un desafío. Mientras que la mayoría de los encuentros B2B y B2C han tenido que suspenderse desde la vuelta de las vacaciones de verano. Finalmente, nada impidió que continuaran los salones Premier Class, Who's Next, Impact y Men, Woman y Silmo. Esto fue un respiro bienvenido ya que el prefecto de policía de París anunció la prohibición de salones comerciales desde este lunes hasta al menos 15 días. Pasamos al B2B propone fluidez de géneros a electores vibrantes. Actualmente, la línea divisoria entre hombre y mujer es cada vez más difusa en la sociedad. Así, se crea una jerga de moda que aborda esta división cada vez más difusa en un potente desfile que sirvió para poner fin a la Semana de la Moda de París. En otro titular, Fashion Week México confirma una cartelera de más de 40 diseñadores para su 28ª edición. El próximo 14 de octubre dará inicio la 28ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week México, que siguiendo la tendencia de las grandes semanas de la moda del mundo, será puesta en marcha bajo un modelo híbrido combinando eventos presenciales y digitales. De la misma página, Fashion Network.com, Caravana Americana presenta el cartel de Caravana Talks. Como parte de su próxima edición digital, que se llevará a cabo del 10 al 18 de octubre a través de su plataforma oficial, Caravana Americana presenta nuevamente los Caravana Talks, una serie de webinars para inspirar, capacitar y orientar a aprendedores creativos y público en general en su camino hacia la internacionalización. Tenemos en otra noticia, la Universidad de Palermo brindará cursos de moda y diseño gratis online. La Universidad de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, realizará del 26 de octubre al 6 de noviembre Open DC Online, un ciclo de actividades gratuitas 100% virtuales entre talleres y conferencias dictadas por profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación y serán abiertas a toda la comunidad. Tenemos Chile, acoge la nueva edición del E-Commerce Innovation Submit en formato digital. La Cámara de Comercio de Santiago y su Comité de Comercio Electrónico confirman que será el jueves 15 de octubre cuando se celebre la quinta edición del E-Commerce Innovation Submit, un encuentro que este año será online y contará con la participación de destacados expositores extranjeros y nacionales, líderes en materia de innovación, nuevas tecnologías y comercio electrónico. Por otro lado, el grupo Inca apuesta por Perú Moda para ampliar sus fronteras internacionales. El grupo Inca, uno de los conglomerados textiles más grandes de Perú, presenta sus marcas Cuna e Incarpaca TPX en la más reciente edición digital de Perú Moda. Las enseñas buscan continuar ampliando su presencia internacional de la mano de terceros y socios comerciales extranjeros. También tenemos en noticias Fashion Week en México confirma a Argentina como el país invitado para su 28ª edición. En trabajo conjunto con la Embajada de Argentina en México, la organización Mercedes-Benz Fashion Week en México ha anunciado que el país invitado para su 28ª edición es precisamente el país sudamericano, que será representado por las marcas Mila Cartegui, Min Angostini y Andrea Urquizu. Tenemos Intermoda sale en búsqueda del talento nacional y abre la convocatoria de Trending. Manteniendo la tradición de cada temporada, Intermoda, la feria de moda más importante de México, hace un llamado al talento nacional de moda para sumarse a su nueva edición como parte del pabellón Trending en las áreas de nuevos talentos y Designer's Corner. En otra noticia, H&M presenta una máquina que recicla la ropa usada en tienda. El reto de H&M es que sus clientes salgan de la tienda con una nueva prenda hecha en el lugar a partir de una camiseta de algodón usada aportada por ellos mismos. H&M presenta ahora una innovación en el tema de circularidad. En su búsqueda de una moda más responsable, el gigante escandinavo de ropa va a instalar en su tienda de Estocolmo una máquina llamada Loop, que le permitirá reciclar inmediatamente una prenda que el cliente ya no quiera. Esto, una primicia mundial. En una última noticia de Fashion Network.com y del día, Crocs ficha a Justin Bieber para su última colaboración de suecos. La peculiar marca del calzado Crocs Inc. ha anunciado una nueva colaboración con la estrella del pop Justin Bieber y su marca de ropa Drew House para unos suecos exclusivos. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.